¡Buenas, buenísimas! Aquí nuevamente es Alquiel90. ¿Cómo están, apestoso y apestosa? Espero que todo bien. Hoy les traigo, como siempre, lo mejor de lo mejor. Estamos con el récord que hizo el Top 1 Predator. Pero bueno, antes de ver el récord que hizo, vamos a ir a los mejores clips y les voy a mostrar algunas kills para que lo conozcan en caso de que no lo conozcan. Varios me pidieron que traiga clips del mejor Predator para ver quién era. Y acá se los traje, papi. En Twitch lo pueden encontrar como LowStreams y si no, también algunos lo llaman ColdLow. Así que, no sé, es en inglés, así que mucho no me pidan. Ya saben que, eh, saqué el 90 en inglés y va para atrás, papá. Me lo llevé de primero a quinto. Algo que me encanta de este Top 1 es que usa el Sentinel como los dioses. Está a un pasito, a un pasito de ser como yo. Reagrandado el chavo, ¿no? Pero, no, yo siempre dije que el Sentinel es uno de los mejores snipers, sacando, bueno, lógicamente la Krabber. Pero es uno de los mejores y pega muchísimo. Mismo de cerca y a media distancia. Y él lo usa. No sé por qué usa la mira de Franco Tirador por 8. Pero a él le queda impecable. Lo que hace es increíble. Me gusta muchísimo eso. Después, bueno, lógico. Por algo es el Top 1 porque usa bien todo. Mirá, mirá lo que metió con esa Sentinel. Por Dios, se dio vuelta. Ay, Dios mío. Mirá, mirá lo que hace acá. Es tremendo. Usan la idea de Horizon para quedarse... No, no, no. Le metió el Electroestrella, pa. Le metió el Electroestrella antes que caiga la habilidad de Gibraltar y se las pegó a todo. Ni siquiera tuvo que tirar un tirito. Increíble, eh. ¿Qué? No, no, no. Es fuera de película el tiro que le metió. Esa mira por 2x4 también está muy buena. Me encanta. Pero los tiritos que mete él son increíbles, eh. Acá estamos final contra 2. Cambio el escudito. Abajo 1. Uh, se quedó sin bala, papi. Dale. Uh, agarró justo la copeta. Igual el otro, loco. Está sin predato. No, no puede ser, no puede ser. ¿Viste lo que te traje, no? Te tenés que suscribir ahora. Te tenés que suscribir si no te suscribiste. Anda al canal de YouTube. Si no estás en el canal y estás viendo por Facebook. Anda al canal de YouTube y suscríbete, pa. Y dejame un comentario. ¿Qué es lo que te parece este crack? Si es bueno, si no es bueno. Si querés que te traiga más clips de él. O querés alguno en especial de otro jugador. La verdad que a mí me gusta muchísimo. Me pareció la verdad un buen jugador. Aunque muchos lo critican por Twitch. Yo vi que lo critican bastante. Pero me parece que la verdad es muy crack. A mí me gustó mucho cómo juega. No se puede negar que es uno de los mejores. Está top 1 encima de Predators. Eso también tiene que ver con el vicio muchas veces, gente. Pero bueno, por si no sabían cuál era el récord que hizo en Predator. Fue el primero en llegar a 100.000 de RP, loco. El primero. Es un animal con esta partidita que encima perdió. O sea, salió segundo. Con 6 kills creo que fueron. No importa, loco. Llegó a 100.000 de RP. Nunca nadie pudo llegar a esa cantidad. Así que bueno. Lo único que puedo decir. Felicitaciones por él. Se lo merece por el vicio que le metió tremendo. La cantidad de horas que debe tener en Apex. Así que ahí lo pueden ver. Espero que les haya gustado. Que los haya informado. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo edicto. Chau, 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 chau. Pará, 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 ya te fuiste? No, pará, pará, dame un segundito. No olvide de comentarte. Es una pequeña postdata. Anda acá. Te dejo el link del último video de Abralili. Los mejores clips. No te lo pierdas, eh. No te lo pierdas, eh.